¡Vamos a jugar! En este video vas a elegir entre besar, casar o eliminar. ¿Tu qué opción eliges? ¿Con quién de los tres te piensas casar? ¿A quién de los tres eliminarás? ¿Entre Brianna, Hachlan y Boggy, con tu te casas? ¿A quién besarías? Este es un poco complicado. ¿A quién de los tres eliminarás? Piensa dos veces antes de elegir. ¿Con quién te casarás? ¿Con quién te casarás? ¿Lamentablemente hay que eliminar a uno? ¿Quién será? Elige sabiamente. ¿Fernanda Libardo o Jimena? ¿A ver a quién eliges? ¿A quién eliges? Este sí está muy complicado. ¿A quién de los tres vas a eliminar? ¿A quién? ¡SAS urnas! Gracias por ver el video.